Y en la prima, cuatabamba, para nuestra madre, mi casa, susneros, mi tíos, Valentín y Genaro Guillén, tus oiches, tus oiches, voy a mover el spa. Música Música Mira Cuanacha, quiero decirte que ya no te quiero. Mira Cuanacha, quiero decirte que ya no te quiero. Desde la noche debes saberlo, que estoy con tu hermana. Desde la noche debes saberlo, que estoy con tu hermana. Música Si tu hermana no me cumple, se lo sentiré mucho. Si tu hermana no me cumple, se lo sentiré mucho. Mira que buena está tu mamá, mi cura Capuima. Mira que buena está tu mamá, me lo comería. Música Así, así, señora Patricia Pantani y Discos Horizonte. Música 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 Así se canta en mi quillabamba, así se goza en mi amor y pan. Todos contentos, estos carnavales, aunque mojado, que sigan la fiesta. Música Y para producciones RMM Cusco, Don Baltasar Mendoza y Ronnie Huerta, gracias. Música 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 Gracias por ver el video